¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por eso es el gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión en una emisión más del minuto que cambió mi destino. De manera muy respetuosa los y las saludo, soy Gustavo Adolfo Infante, nuestro invitado de hoy. No hay como negar que él tiene una cara bonita y una personalidad ponderosa. A Abigail, Rosalinda y María Isabel han sido más que tres nombres en su vida. Gracias a ellas, las puertas de la fama se abrieron de par en par. Su galanura lo ha llevado a vivir una vida pasionaria y lo ha acercado más de lo que quisiera al sexo, amor y otras perversiones. El éxito le ha dado las llaves de la independencia, pero también lo ha mantenido en el ojo público, donde los secretos de familia no se pueden ocultar. Divorcios, demandas y rumores han cambiado su destino y es por ello que a su carrera es la única que puede prometer, siempre te amaré. Desde aquí le digo, señora, no le cambie, porque esto le va a encantar. Soy tu fan, Fernando Carrillo. Bienvenido al minuto que cambió mi destino. ¡Guau! Gustavo Adolfo, esa presentación casi me dan ganas de llorar. De lo original, de lo lindo, de lo bondadoso, te lo agradezco inmensamente. Gracias, amigo. Mi equipo, mi compañero de producción, Brenda Cecilia Rodríguez, lo escribió. ¿Lo escribió? ¿Lo venías leyendo? Yo pensaba que venías de memoria, ¿no? Ella lo escribió y yo lo memoricé, querido amigo. Sí, lo mejoraste. ¿Cómo estás, mi Fer? Claro. Estoy feliz de estar con un gigante del periodismo y un gran amigo y ya sabes que fuiste de los que conoció a mi padre, a mi madre y tenemos varias décadas de amistad. Gracias a Dios. Y te adoro. Igual, Fernando, ¿cómo ves Venezuela? Yo creo que para un venezolano de cepa, de corazón, debe doler mucho lo que está pasando con Venezuela, ¿no? Sin duda alguna me duele mucho lo que pasa con mi país. Me encanta que me lo preguntes. Con el país en el que nací, porque yo siempre he dicho que nací en Venezuela, pero que tengo el corazón más mexicano, pues soy más mexicano que el chile en Nogada. Oye, Fernando, qué fuerte que cuando tienes nueve años de edad hay un atentado en contra de tu padre y tienen que salir de casa e irse a Inglaterra. ¿Tú recuerdas ese atentado, ese evento que hace que salgan de Venezuela y se vayan a Inglaterra? Mi padre era perseguido político, era Carlos Andrés Pérez en su momento, Acción Democrática. Para mí eran políticos terribles, nefastos, torturadores. Me van a decir muchos, pero estos son peores. Bueno, estos, aquellos, la regaron. ¿Cómo recuerdas eso? Pues mira, estaba yo en mi casa y de repente allá llegan dos autos llenos de policías undercover, encubiertos, civiles. Y yo estaba niño, yo estaba, tenía de verdad cinco, seis años. Llego, me acuerdo muy, muy vagamente, pero bueno, se llevaron libros, allanaron la casa, me preguntaban a mí por mi papá. Mi papá ya se había ido a Londres, había sido preso político y fue liberado por Rafael Caldera, presidente. Al que le tengo, murió, pero al que fui, conocí, me abrió la puerta de su casa, le toqué la puerta. Porque así hago yo generalmente, Gustavo, cuando quiero conocer a alguien. ¿Estuviste hasta los 17 años en Inglaterra viviendo? ¿Es correcto? Así es, así es. ¿Y cómo era tu vida en Inglaterra? Son tres hermanos ustedes, ¿no? Así es, Catire, Manuel y Fernando. Ajá, oye, Fernando, a ver, tú regresas de Inglaterra y cómo llega la oportunidad de ser actor. Me supongo que ha empezado modelando, me supongo que es lo primero que debiste haber hecho, ¿no? ¿Es correcto? Es correcto. Yo llego de Inglaterra, quiero ser actor, empiezo a estudiar teatro con un gran profesor, Levi Russell, lo adoro, mi maestro más querido, con Amalia Pérez Díaz, que falleció, una gran actriz venezolana, y con algunos otros profesores de actuación en Venezuela. Regreso allí y, pues, mira, empiezo a hacer comerciales. Mi padre era muy amigo. La vida también se trata mucho de a quién conoces, Gustavo. Claro. Si conoces a alguien que quiere darte la oportunidad, si conoces a alguien arriba, y hay que estar listo para las oportunidades, porque no porque conozcas a alguien con posibilidad de darte una oportunidad vas a triunfar, porque si no estás listo para esa oportunidad que te brinda un amigo, alguien que te quiere, pues, vas a fallar en la oportunidad que te ofrecen, ¿no? Entonces, hay que estar listo en el momento que te llamen y te ofrezcan la oportunidad. Mi padre conocí a Arquímedes Rivero, mi padrino televisivo, mi padrino actoral. Él, estoy haciendo yo una audición en un foro como este, y está en la cabina, y estamos varios jóvenes haciendo una audición, y cuando termino la audición, viene una chava que estaba arriba con Arquímedes Rivero y me dice, ¿no sabes lo que dijo el señor Arquímedes Rivero? Y yo le digo, ¿qué? Ahí está la próxima gran estrella de Venezuela. ¡Guau! A mí, imagínate, a los 17 años, eso me llenó de emoción, de ilusión. Y así fue. Me dieron un protagónico a la una de la tarde, Primavera, que años más tarde, repito esa historia con Talía... ¿Esa fue tu primera telenovela? Mi primera telenovela protagónica. Ajá. Hice Mansión del Lux primero, hice La Dama de Rosa. Mansión del Lux, una miniserie, La Dama de Rosa como protagonista joven o junto con... Como protagonista juvenil. Juvenil, porque eran Carlos Mate y Yanet Rodríguez los protagonistas, y nosotros éramos como la pareja joven. Y de allí, con esa pareja joven, Gigi Sancheta, salimos y hacemos A la una de la tarde, Primavera. Y a la una de la tarde, Primavera, escrita por Delia Fiallo, se convierte en el programa número uno de la televisión venezolana. Por encima de los programas de la nueve de la noche. Esa misma historia, una década y media, diez, doce años más tarde o quince, la volví a hacer en Televisa con Talía, que fue Rosalinda. Es la misma historia, pero una se llamó Primavera y otra se llamó Rosalinda. Pero déjame regresarme a Venezuela. ¿Haces una telenovela ya como estelar con Caterine Fulop? ¿Es correcto esto? Caterine Fulop. ¿Que se llamó cómo? Abigail. Ok. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9 TM. Participa en Imagen Televisión.